Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a CLITS, Universo Tecnológico. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, y muy contenta de estar de nuevo en CLITS. Yo también Mariana. Hoy tenemos muchas sorpresas en el programa y te cuento que hoy tenemos un tema muy, muy, muy especial y que también tiene mucho que ver con los temas que hemos tratado a lo largo de nuestro programa, que ya llevamos pues en una secuencia que hemos hablado de inteligencia artificial, de robótica. Y hoy tenemos un programa muy, muy especial que nosotros sabemos que les van a llamar mucho la atención. Así que Mariana, vamos a empezar con esto que se llama... CLITS, Universo Tecnológico. Hoy en CLITS vamos a hablar de los asistentes de voz inteligente. Es un tipo de software que te ayuda o te realiza tareas facilitando la vida en Internet. Ay, así es, así es Mariana, muy bien. Y es que estos softwares nos ayudan a facilitarnos, como tú lo dijiste, nuestras, las tareas que nosotros tenemos. Entonces, uno hay veces que uno no sabe manejar bien un smartphone, pues por su complejidad y porque tiene muchas, muchas, muchas herramientas. Entonces, una manera de lograr que esta tarea se lleve a finalidad es mediante estos asistentes de voz. Y lo mejor es que es fácil y muy rápido. Sí, entonces... Más de lo que te pones a escribir todo lo que necesitas buscar, el asistente de voz lo encuentran solamente atendiendo al comando de tu voz. Claro, y así es Mariana, y además mira que nosotros, como lo dijimos ahorita antes de iniciar el programa de CLITS, estábamos hablando de que ya habíamos hablado de inteligencia artificial, que hablamos de robótica y hoy vamos a hablar de esos softwares que se llaman asistentes de voz. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con la nota que preparamos para todos nuestros televidentes? Un asistente personal inteligente es un agente tipo software que puede realizar tareas o favorecer servicios a un individuo. Estas tareas o servicios están basados en datos de entrada de usuario, reconocimiento de ubicación y la habilidad de acceder a información de una variedad de recursos en línea, como el clima o el tráfico, noticias, precios de acciones, horario de usuario, precios al pormenor, etc. Algunos ejemplos de asistentes personales son Siri de Apple, Microsoft Cortana y Vixi de Samsung. Siri Es una aplicación con funciones de asistente personal, a veces con su propia personalidad para iOS, MacOS, TVOS o WatchOS. Esta aplicación utiliza procesamiento de lenguaje neutral para responder preguntas, hacer recomendaciones y realizar acciones mediante la delegación de solicitudes hacia un conjunto de servicios web que ha ido aumentando con el tiempo. Esta aplicación para iOS es el primer producto lanzado al público de Siri. SRI Venture Group Un grupo de desarrollo de software enfocado en aplicaciones de inteligencia virtual, no confundir con inteligencia artificial. Siri fue adquirida por Apple Inc. el 28 de abril de 2010. Entre las cualidades destacadas por la campaña del mercado de la aplicación, se afirma que Siri es capaz de adaptarse con el paso del tiempo de las preferencias individuales de cada usuario, personalizando las búsquedas web y la realización de algunas tareas tales como reservar mesa en un restaurante o pedir un taxi. Siri también puede hacer cosas más allá del trabajo, por ejemplo, puede cantar un rap, contar una historia, etc. Cortana Cortana es un asistente personal inteligente desarrollado por Microsoft, que puede ser usado en diversos dispositivos. Comenzó estando disponible en Windows Phone 8.1, luego en Microsoft Band, posteriormente en Windows 10, en todos los dispositivos que incluían al mismo como sistema operativo, y en la consola Xbox One. Esta también está disponible a modo de programa independiente en iOS y Android. El nombre deriva del personaje homónimo de la serie de videojuegos Halo, una franquicia exclusiva para PC y Xbox. Cortana reconoce el lenguaje natural sin necesidad de utilizar comandos concretos, y utiliza Bing, Yelp y FullSquare como bases de datos, de una manera similar a la función de OK Google, de Android. Cortana puede ser derivada con el comando Hola Cortana, En los productos de Microsoft, exceptuando los dispositivos Lumia que no dispongan de la actualización Lumia de MIM, se diferencia de Google Note y de Siri en el primer asistente virtual que incluye una libreta, donde Cortana guarda toda la información que sostiene sobre el usuario, sus intereses, rutinas, etc. De esa manera, la información que el sistema tiene del usuario es fácilmente controlable. También es el primer asistente que permite a los desarrolladores integrarse con él, permitiendo utilizar sus aplicaciones mediante la voz. Vixi Vixi es un asistente para la gestión de información personal, diseñado para manejar las aplicaciones informáticas para teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y tablets. Trabaja con el reconocimiento de voz a través de un software que permite el uso de cualquiera de estos dispositivos. Por ejemplo, con este asistente, el usuario es capaz de solicitar todo tipo de información al móvil, con tan solo hablarle. Este software será capaz de combinar lenguaje conversacional y la integración con aplicaciones de terceros para llevar a cabo tareas, dictado de mensajes o responder a consultas. Nace de la compañía Beef Labs, especialistas en inteligencia artificial, que cuenta con sus filas en alguna de las personas que vieron nacer en las manos de Siri. Es increíble cómo la tecnología ha avanzado y ayuda a los humanos, a los seres humanos, a llevar a finalidad muchas tareas que les son imposibles en ese momento. Ese es el caso, por ejemplo, de lo que veíamos en las notas que preparamos para todos nuestros televidentes, Mariana, que es Cortana, Siri y BigDi. ¿Qué piensas acerca de esos asistentes de voz? A mí me parece algo muy práctico cuando estás de afán y necesitas la rapidez. Me gustó mucho Cortana, me parece que es muy rápida, muy inteligente, demasiado avanzada y te da datos muy precisos, muy concretos. Es muy chévere. Claro, y además dentro de las tareas que tienen, por ejemplo, los asistentes de voz, está abrirnos las aplicaciones hasta anunciarnos el clima. Entonces, a mí dentro de los que más me gusta personalmente, también es Cortana. Entonces, le recordamos a nuestros televidentes que Cortana es un software inteligente de asistencia de voz que fabricó Microsoft, es de Microsoft. Está el otro, la competencia, que es Siri. Entonces, Siri es de Apple. Entonces, está presente en iPad, en iPhone. Bueno, están en esos dos dispositivos porque hasta el momento no se han desarrollado. Pero los tres cumplen la misma función y pues... Claro, siendo uno más inteligente que el otro. Eso depende de la preferencia del usuario, con cuál se entienda más fácil. Cada uno debe crearse un perfil, una cuenta, por ejemplo, en Cortana, para poder acceder a su servicio. Exacto. Entonces, es muy bacano. Lo único malo que yo pienso que tienen hasta el momento los asistentes de voz es que uno los tiene que activar, pues todavía somos muy arcaicos presionando en el dedo y darle la tarea que nosotros queremos. A mí me gustaría que más adelante los desarrolladores pensaran en fabricar de pronto que la asistencia de voz se active con una palabra en especial. Que uno diga, por ejemplo, hola Cortana, ¿cómo estás? Y que ella misma le responda a uno. Ahí mismo con el código de voz. Que uno no tenga que activarlo así, por ejemplo. Yo, por ejemplo, aquí vamos a utilizar a Google Now, que la mayoría de nosotros tenemos Android. Entonces, vamos a preguntarle a ver si va a llover mañana. ¿Lloverá mañana? Vamos a ver. Mañana va a llover en Amagay. La temperatura será de 30 grados. Vamos a esperar a ver si llueve mañana. Vamos a ver si llueve mañana. Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante? Por ejemplo, estos asistentes de voz, Mariana, que están conectados con nuestros gustos, con nuestras tareas cotidianas que hacemos y utilizan, por ejemplo, nuestra ubicación. Es muy rápido. Entonces, por ejemplo, el GPS. Entonces, ella por eso, por eso Google Now de Android sabe que va a llover mañana en Amagay. Aparte, busca toda la información que hay, por ejemplo, el IDEAM y todo esto de meteorología para saber y calcular si mañana va a haber precipitaciones en Amagay o si va a llover. O sea, que suele ser muy útil porque ya si predice el clima, ya uno sabe que debe estar preparada. Y no solamente nos prepara para el clima. Hace búsquedas de Google. Entonces, vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿qué es un asistente de voz? Vamos a preguntarle. ¿Qué es un asistente de voz? Según un resumen de Ignacio Santiago, Microsoft, que ofrecía comandos de voz básicos en el antiguo Windows Phone, se ha unido oficialmente a la fiesta de la asistencia por voz con Cortana, un asistente por voz inteligente que obedece órdenes básicas igual que Siri, el asistente de voz de Apple iOS, el asistente de voz de Google Android, pero que también es... Oye, que... Increíble. Ya nos facilita las tareas. Y qué información tan concreta. Y nos facilita las tareas. Vos te imaginas uno ya en el colegio diciendo, bueno, ¿qué es tal cosa? Una evaluación. O sea, yo lo cogería con una UDiPhone, no va a citar, pues no lo vayan a hacer en el colegio. Que lo hagan. Y digamos así, es que bueno, ¿cuánto es la suma de tal y tal cosa? Uno más uno. La valencia de, por ejemplo, el hidrógeno, que lo busque. No, genial. Muy bien, Mariana. Entonces, hoy aprendimos mucho, mucho, mucho de esa nota, que son acerca de los asistentes de voz, de Cortana, de Siri y de Bixby. ¿Qué Bixby? Bueno, no habíamos hablado mucho de Bixby, qué pesar de Bixby. Pero también es muy útil, cumple las mismas funciones que Cortana. Todos son muy útiles, muy divertidos. Así es, y Bixby. Entonces, vamos, ya dijimos que Cortana es de Microsoft, que Google Note es de Android, que Siri es de iPad y que Bixby es de Samsung. Exacto. Que también está pues ahí en la vanguardia de la tecnología, están ellos. Entonces, todos empecemos a usar un asistente de voz inteligente. Esa es la invitación. Muy bien, Mariana, vamos a hacer la primera pausa de mensajes institucionales y ya regresamos a Clics, Universo Tecnológico. Clics, Universo Tecnológico. De Televisión, entre otras, a gran velocidad y distancia, sin necesidad de utilizar señales eléctricas. ¿Sabías qué? Esta distribución se hace desde la cabecera hasta los puntos de los nodos ubicados en Minas, Camilo C y en la zona urbana, alrededor de 13 kilómetros de fibra óptica. Con esto, nuestro canal incursiona las nuevas tecnologías y se prepara para en un futuro poder prestar los servicios de telefonía, internet y televisión. Gracias a estas incursiones tecnológicas, podemos garantizar que nuestra señal llega a los rincones más apartados donde tenemos presencia y que toda nuestra comunidad pueda disfrutar de los 71 canales que tenemos para el disfrute de todos. ¿Sabías qué? El canal comunitario Amaga Televisión posee una de las cabeceras más modernas del suroeste antioqueño. Mejoramos en infraestructura para toda nuestra comunidad. Además, contamos con 71 canales activos, un canal comunitario con una programación variada y que va dirigida hacia la comunidad. La cabecera es el centro de la red encargado de agrupar y generar los diversos contenidos que se van a transmitir por la red. ¿Sabías qué? Amigos gamers, volvemos con Clips, pero Juan, ¿tú qué estás haciendo? Mariana, estoy tratando de armar este cubo Rubik y ya, llevo una cara. Una cara, bueno, dos, casi dos, dos, no. Esperamos a que si algún día llegas a armarlo. Bueno, entonces, bienvenidos a esta sección que es tu aplicación. Hoy tenemos algo demasiado interesante y muy útil para la vida diaria. ¿Alguna vez has estado varado por un mouse que no lo tienes o tienes la necesidad de tenerlo y de manejarlo? Pero, ¿no lo tienes? Bueno, Mariana, pues sí, la verdad es que hay veces que tengo la necesidad, por ejemplo, de estar en mi cuarto y yo tengo mi computador ahí al frente y me dan ganas como de manejarlo a distancia. Pero el mouse que tengo es de cable, entonces no me alcanza para poderlo tener así. Juan, te tengo una super noticia. Ya hay una aplicación que puede solucionar ese problema y vamos a ver de qué se trata en nuestra nota. El mouse o ratón es uno de los periféricos más tradicionales y usado de los primeros PC. Con el avance de la tecnología han llegado los ratones inalámbricos o los touchpads en el caso de los portátiles. Ahora nuestro smartphone también puede usarse como periférico y ayudarnos a controlar nuestro PC a distancia de una forma muy cómoda. Entre las alternativas que podemos encontrar en los diferentes markets, te proponemos Remote Mouse. Remote Mouse es una aplicación joven en el Google Play, ya que apenas lleva un par de años a su disposición en todos los usuarios de Android. Sin embargo, en este poco tiempo ya ha cosechado muy buenas valoraciones, llegando a tener hasta las 4.3 estrellas. Nada mal. Con esta app podemos convertir nuestro terminal en un control remoto inalámbrico de fácil manejo, que controle a distancia nuestro PC o Mac. La interfaz está compuesta de un touchpad que simula perfectamente a uno real y por el cual nos moveremos. Un teclado y un panel de control multifunción. ¡Guau, Mariana! ¡Qué aplicación tan interesante! De verdad que me va a facilitar mucho, mucho, mucho la vida. Ahora pues que ya va a poder controlar mi computador desde mi camacito. Sí, Juan, ya puedes convertir tu celular en un mouse y darle doble uso. Ya no solamente se utiliza el celular para llamar y para hacer muchas otras cosas, sino que ya también funciona como mouse gracias a esta aplicación. Solamente es descargarla en el computador, configurarla con el celular y ya, listo para darle órdenes al computador desde tu celular. Muy práctico. Genial, genial. Entonces ahí está para todos nuestros televidentes que les traemos en esta sección que se llama tu aplicación, aplicaciones, aplicativos que son de verdad muy útiles y que de seguro van a marcar mucho su vida. Entonces, Mariana, yo ya me cansé de jugar con este rubi porque no fui capaz. O sea, vea, tenía dos caras armadas y ya, no dio. Entonces, no, quedé muy triste. Entonces, mientras tratamos de organizarle las caras nuevamente a este cubo Rubik, ¿qué te parece si vamos con nuestro amigo corresponsal que hoy está con nuestro patrocinador PC Cartagena, donde vamos a aprender el día de hoy, armar y saber qué es un computador gamer? Vamos a ver qué tal. ¿Qué más, Tecnoparceros? Bienvenidos a otro corresponsal de Clicks. Hoy tenemos algo muy especial para todos esos amantes a los videojuegos. Y para eso tenemos a nuestro amigo y sponsor, Diego Cartagena. ¿Qué más, pues? ¿Cómo más, Fe? Bien. Y a su compañero, Mateo. ¿Qué más? Bien, bien. ¿Y usted? Él nos va a explicar qué es un computador gamer, ¿cierto? Entonces, Diego, adelante. Yo veo como muchas cosas y eso está como que muy grande. Y la verdad a mí eso me emociona. Así que comienza explicándonos. Listo, Geoffrey. Entonces, el día de hoy trajimos una máquina un poquito sofisticada que tiene unos componentes tecnológicamente muy actualizados, demasiado actualizados, ya que estas piezas no fue posible, pues, como conseguirlas en la ciudad, en Medellín, que es donde conseguimos todo, porque debido a la actualización y a la generación hay piezas que todavía no están activas en el mercado. Entonces, hicimos la importación de muchas de las piezas. Yo quisiera, entonces, para explicarles más a fondo de las capacidades y todo lo que tiene que ver con lo técnico, a mi compañero Matías, que es el que se está especializando más en el tema de las velocidades y las capacidades. Entonces, Matías, lo invito para que explique esta máquina. Vamos a empezar, entonces, por el componente donde se adaptan todas las piezas. Absolutamente todas, que es la board, la planta madre, pues, como se conoce. De esta, ¿qué va pegada? Pues, va pegado el procesador, que va a cabo este ventilador. La tarjeta de video, que es, pues, se podría decir que es la magia de esta máquina. Es la que hace, pues, muchas veces de su capacidad. La memoria RAM, que en este caso tiene 8 gigas. En realidad, es poco, pues, para la máquina que es, pero, pues, también basta. Tenemos acá la fuente y dos discos duros. Contamos con un disco duro de estado sólido. Estado sólido. Venga, ¿qué diferencia hay de un disco de estado sólido a uno normal? El normal es el mecánico, el que conocemos de siempre. Mecánico es porque, o sea, realmente es mecánico. Tiene un plato por dentro que gira normalmente a 7400 revoluciones por minuto. Ajá. Sí. El disco de estado sólido no revoluciona. Es un chip. Hagamos de cuenta una tarjeta SD celular, pero en un tamaño, pues, grande. Esa es la ventaja, que no revoluciona. No hay nada por dentro que se esté moviendo. Ah, ok. Y eso le permite que sea más veloz. Exacto. O sea, es un, por eso se llama SSD. SSD significa Secure Digital. Entonces, es un, aparte de ser, de dejar de ser mecánico, como el nombre lo dice, digital, genera más confiabilidad y más seguridad en los datos. Porque teníamos el problema con los discos mecánicos que se golpeaban, los bajones de corriente los dañaban. En el caso de estos discos, ya no. El que sonaba siempre. Exacto. El que se apaba. El sonido del terror. Sí, sí. Entonces, en este caso, ya eso no va a pasar. No revoluciona, no hay movimiento. Simplemente es un chip, como mi compañero Matías lo decía, es un chip que simplemente está ahí electrónicamente, funcionando con su electrónica interna y no hay movimiento de ninguna maquinaria ni nada. Es todo digital. Ese es el tema del disco duro. Listo. Aparte de esto, obviamente tenemos el chasis. Entonces, ya está todo. Vemos que acá está el disco duro, el mecánico y el de estado sólido. Acá está la unidad de CD. Lo que les hablaba ahorita de la placa madre, vemos que está adaptada en el fondo del chasis. Y ya el chasis es variedad. Como vemos, pues, que tiene ventiladores acá arriba, pues, acá en el frente, que eso ayuda, pues, a refrigerar. Bueno, esto también se basa en presupuesto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero un computador, pero lo quiero nada más para trabajarlo en la casa, para trabajitos de Word, ver videos, en realidad no necesitaría una máquina esta, ¿cierto? Necesitaría algo más simple, pero si, por ejemplo, está el muchacho que está descubriendo el mundo de los videos y quiere editar, o el mundo de los videojuegos y quiere jugar algo como, por ejemplo, GTA V, que está pegando mucho, necesitaría, ¿qué especificaciones necesitaría para su computador? Listo. O sea, normalmente, todos los juegos, los juegos activos para PC, legalmente, sin emulación ni nada de eso, sino que oficialmente están hechos para Windows, cada juego viene con un requerimiento mínimo y de ahí en adelante, entre más máquina tenga usted, pues, más fluido va a ser el juego. Entonces, en el caso de esta máquina, a la actualidad, podemos tener mucha calidad en cualquier tipo de juego. Por ejemplo, como para que la gente se ubique allá en sus casas. Bueno, les voy a hacer una idea. Muchos conocen lo que es una consola Xbox 360, un PlayStation 4, un PlayStation 3 y ven la calidad de imagen que se presenta en los televisores cuando se está usando una consola de esas. Este computador está en la capacidad, tranquilamente, así como lo vemos aquí, de pasar por encima de la capacidad de una consola, o sea, sobrepasa la calidad de imagen de los dos. De un Play 4. Sí, pasa por encima de todas las capacidades que esas consolas tienen, porque esas consolas tienen una configuración predeterminada de fábrica, una memoria RAM, un procesador, un procesador, o sea, gráfico y datos, que son dos. Esta máquina, tranquilamente, tiene mucha más capacidad de eso. Y la ventaja, como le digo, las consolas vienen prediseñadas, esta máquina tiene unas capacidades en este momento y mañana puede tener más, ¿cierto? Podemos sacar un disco duro que es de una X cantidad de gigas y aumentarlo a más o agregarle más discos, por eso tiene un chasis muy suficiente como para agregar más cosas. Se pueden agregar más tarjetas de video, se puede agregar más memoria RAM. ¿Qué tarjeta de video tiene este equipo? Bueno, eso... Cada una tiene sus especificaciones y sus, por decirlo, requerimientos, y cada una tiene su especialidad, ¿cierto? Por ejemplo, esta en específico es una Gigabyte, una Gigabyte, 1060 de 6 gigas. Esto de 1060, ¿qué es? Es de la marca NVIDIA. Entonces, ¿qué pasa? NVIDIA crea su chip de video y lo reparte, pues, a las marcas, quien lo quiera diseñar, pues. Entonces, Gigabyte, por ejemplo, compra el chip y lo diseña y hace sus ventiladores y sus cosas. Por ejemplo, uno puede encontrar el mismo chip en una AXUS, viéndolo así, una AXUS de 1060 de 3 gigas, de 6, de más. Ah, ok, perfecto. Otra pregunta, ¿qué fuente, que eso es muy importante también, ¿qué fuente de poder tiene este equipo? Esta tiene una EVGA de 600 vatios reales de brono. Es muy importante, claro, porque, como vemos acá, la tarjeta de video tiene su alimentación propia. O sea, no se alimenta por el puerto PCI. Ajá. El puerto PCI no le da la energía, sino que es suficiente. Entonces, necesita, pues, otro adaptador de energía que viene desde la fuente. ¿Qué procesador tiene el equipo? Tiene un Intel Core i5 de séptima generación, de referencia 00K, que no es lo que vemos convencionalmente. Es como la velocidad de datos, pues, que maneja. Exacto, sí. Los procesadores, la empresa Intel, que es la que más se desempeña, es la creadora, en este caso, de este procesador. Pero de esto hay mucha referencia. O sea, a mí, ustedes me regañan porque yo hablo mucho, pero es que ustedes saben que en este mundo hay demasiado, demasiadas cosas. Entonces, a mí me gusta mucho que el televidente o la persona que esté hablando del tema conmigo se vaya entendido de qué es lo que hay. ¿Cierto? Entonces, hay demasiadas marcas, referencias, que 1060, 1070, 1080, Gigabyte, Axus, EVGA, todo eso. Espero que haya la oportunidad a lo largo de todo este programa tan maravilloso que ustedes están haciendo para poder explicar todas esas cosas y que nuestros televidentes vayan quedando enterados del tema. Pero, básicamente, queríamos mostrarles la gran capacidad de esta máquina. Entonces, continuando con lo que decía mi compañero Matías, el procesador es un Core i5 de séptima generación. Y, como decía él, de la referencia 00K, eso se refiere a que hay una variedad de procesadores que también se llaman Core i5 y también son de séptima generación, pero que a medida que va avanzando la serie van siendo de más GHz. Los GHz es la velocidad de frecuencia a la que corre el procesador, a la que ejecuta las acciones que uno ordena en el sistema. Entonces, este procesador en la gama de los Core i5 es el último Core i5 de toda la gama. O sea, el máximo entre la gama del Core i5 en la séptima generación. Eso es más o menos. Listo. Y que, Boa tiene que placa base para que la gente más o menos entienda tiene el equipo de este momento. La placa base es una MSI. MSI. Es una versión titanio. Lo que tiene de especial el overclocking. El overclocking es una sobrefrecuencia, por decirlo así, que se le puede hacer a la máquina. Entonces, acá vemos una perillita que la máquina trae para irle subiendo la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? En una red, por decir, renderizar un video. Ok, sí. Obviamente, pues eso sería para algo más grande, algo que en el caso que se necesite. Por ejemplo, animación, algo así. O un juego que de pronto no vea que la máquina puede dar un poquito más, pero estandarizada como están sus componentes, no da más. Entonces, ¿qué hace uno? Le sube el overclocking. Entonces, todos los componentes van a trabajar a un poco más de frecuencia de lo normal para lo que están establecidos. Exacto. eso es algo muy especial que tiene esta board, ya que actualmente, o sea, el overclocking en sí es una aceleración, o sea, una sobrecarga de energía al procesador para que el procesador aumente su potencia. Por eso le decía, el 00K, en este caso, tiene la capacidad de recibir toda esa orden de overclocking porque es demasiado en capacidad. Entonces, anteriormente o actualmente, digámoslo, muchas máquinas para hacer el overclocking que es el aumento de potencia necesitan que usted vaya a configuración de la BIOS y eso y haga un cambio en unos parámetros que están establecidos para que la máquina se acelere. En este caso, que es la gran ventaja y voy a aprovechar para hacer un paréntesis, esta tarjeta madre lo que tiene de especial es eso, que usted lo puede hacer en caliente, o sea, con la máquina, con el encendida y funcionando. Por ejemplo, está jugando un juego y ve que se le está pegando un poquito. Exacto, si el caso es de procesamiento, podemos venir a la perilla que estábamos explicando y aumentarle automáticamente en caliente, así en funcionamiento, que es una gran virtud que tiene esta board para hacerlo, poderlo hacer así. En otro caso, quizás tendrías que apagar la máquina y volver a iniciar. Entonces, ¿cuál es el paréntesis que les quería hacer? Nosotros en PC Cartagena tenemos la disponibilidad 100% actual de hacer importación desde los Estados Unidos de estas piezas. Esta máquina es casi el 100% fue importado, lo que fue la board, la tarjeta de video, porque las capacidades que están aquí no las logramos conseguir, como les decía al principio, en la ciudad de Medellín. Entonces, hicimos la importación. Entonces, los invito a todos, los interesados, en cualquier variedad de productos, lo que sea, que esté en Estados Unidos, te estamos trayendo productos de buena calidad, de muy buena calidad como se consiguen allá. En general, no solamente de computadores, sino de cualquier cosa que usted necesite, nosotros le hacemos la transición desde allá hasta acá, sin problema. Estos computadores tienen una ventaja muy grande y es que son y se pueden hacer totalmente personales, ¿cierto? Usted le puede montar a sus necesidades, lo que quiera, a sus necesidades, ¿cierto? Y por eso justamente creo que es una ventaja que tiene aparte de las consolas de video, de videojuegos, por ejemplo, Play 4 y Xbox 360. Si usted quiere jugar un videojuego que está en buena calidad, por ejemplo, Battlefield 1, ¿cierto? Tiene que comprarse una Play 4 o una Xbox One, ¿cierto? En cambio, si usted tiene la posibilidad de ensamblar su computador o tiene un computador con buena placa base, puede comenzar a aumentarle su capacidad al computador para que le coja perfectamente el juego. Esa es la ventaja de todos los computadores. esto es un gusto muy personal el querer jugar en una máquina o no. Yo personalmente no, no me gusta jugar en máquinas de mesa, me gusta la consola con el control como tal y ahí está, no soy exigente en la calidad, pero compañero me regaña mucho porque la imagen es muy chanza y la calidad pero yo no soy tan exigente. Ver los poros de las personas en la cara, ver todo ese tipo de cosas, es algo que de verdad a mí me satisface mucho. Y que también eso tiene la posibilidad de adaptarle los controles. Ah, sí. En realidad, pues yo sé, yo soy también muy amante de los computadores, antes era fanático pues a las consolas y igualmente porque uno creció en un mundo de consolas sigue siendo amante de las consolas porque uno no se niega a ese mundo pero cuando comenzaron a sacar los computadores personalizados que ahora les llaman los computadores gamer, pues uno ve que definitivamente es mucha la diferencia, es demasiada la diferencia y que la posibilidad de que hay que todos son complementos, entonces por ejemplo la tarjeta de video necesita fuente de poder, imagínese, la fuente de poder, perdón, la placa base para que corra bien necesita un buen procesador, ¿sí me entiendes? Y para que todo corra bien necesita un buen disco duro. Sí, es que por decir una consola se queda atrás muy fácilmente, muy rápido, pues por ejemplo la generación de Play 3 y Xbox 360 duró alrededor de 7 o casi 8 años, duró mucho, pero ¿qué están haciendo los computadores? Están haciendo correr a estas empresas porque veamos que hace 3 años sacaron Play 4 3 años sacaron Play 4 y ya están que sacan el 5 y Xbox hace 3 años sacó el One y ya sacan el 5 y salieron y salieron exacto, salieron las versiones actualizadas para que rindan aún más y de mejores gráficos. Yo no sé ustedes muchachos pero yo sigo jugando con mi Nintendo 64 no tengo problema ahí mal. Perfecto, entonces ahora vamos a mostrarle lo que es capaz a la gente allá en las casas lo que es capaz de correr esta máquina. Como Juan no pudo yo estoy intentando armar mi cubo mi cubo Rubin y creo que lo voy a lograr y te voy a superar. eso es muy difícil Mariana yo hasta fuera de cámara la dañé y todo se me reventó pero no importa estamos para aprender. pero ya lo arreglaste Juan ¿qué te pareció la nota de nuestro corresponsal? Pues Mariana me pareció una cosa muy interesante porque no sabía que existían computadores especializados para el juego. Para juegos yo tampoco conocía un computador gamer pero algo muy divertido para probar. Claro y a mí un dato muy interesante que salió de armar este computador y el de saber de sus componentes era que nos trajeron una tarjeta de video que va conectada a la fuente de energía o sea va conectada directamente un dato muy curioso sí entonces yo no sabía eso entonces según lo que nos contaba pues nuestro amigo PC de Cartagena y nuestro amigo corresponsal es que era para aumentar el proceso de la tarjeta de video entonces una cosa muy 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 extremadamente interesante nuestro corresponsal siempre nos trae cosas cosas muy interesantes que ayudan para la vida que solucionan mucho de los problemas y mira hoy un computador gamer claro son datos que nosotros definitivamente no sabíamos y de aquí le mandamos un saludo muy especial a nuestro amigo corresponsal y a nuestro patrocinador PC de Cartagena que siempre nos traen cosas muy 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 curiosas y que nos ayudan a comprender un poco a sumergirnos más del mundo tecnológico sí Juan y ya llegamos a el recomendado hoy tenemos una serie muy interesante basada en los años 80 con una trama algo muy curiosa claro que sí Mariana y estamos hablando nada más ni nada menos que de Stranger Things entonces ¿qué les parece si vamos a conocer un poco más de esta serie que nos trae Netflix? Stranger Things Stranger Things se ha hecho popular gracias al boca a boca de los miles de millones de seguidores que se ha incrementado cada día de manera vertiginosa puede ser debido a la mirada de los 80 que una estética y un lenguaje más cercano a Spielberg o a Carpenter es imposible dejar pasar las constantes pinceladas y guiños a una época en la que la forma de disfrutar el cine fue única los 80 para bien o para mal contaron historias que nos llegaban de una manera que no hemos vuelto a vivir la serie no solo se apoya en estereotipos de una década para algunos que es inolvidable también está cimentada por un guión rabiosamente entretenido y disfrutable en la que cada uno de los personajes está maravillosamente bien construido a la par que cuidado al igual que sus innumerables tramas que irán ramificándose como un árbol genealógico en el que finalmente concluirá con todas ellas en un único desarrollo ¿Sabías qué? Nuestro sistema de televisión comunitaria para recepcionar los canales necesita de varios tipos de antenas que captan la señal entre ellas antenas satelitales actualmente contamos con tres antenas parabólicas que se encargan de bajar la señal de los satélites para ser llevadas a la cabecera dos antenas tipo UHF que nos permiten captar la señal de TDT que contiene los canales nacionales en una excelente calidad posteriormente es transmitida por el cableado para el disfrute de los asociados en sus hogares ¿Sabías que nuestro sistema de televisión comunitario tiene un canal propio con producción dirigida a toda la comunidad con una parrilla de programación 24 horas al día 7 días a la semana? Contamos con softwares especializados y con un equipo técnico en el que se encuentran camarógrafos editores y presentadores para llevar a la pantalla chica los contenidos propios para toda nuestra comunidad somos uno de los nueve sistemas de televisión comunitario del suroeste antioqueño somos Amaga TV el canal donde nos vemos todos muy bien Mariana ni tú ni yo pudimos con el cubo rubio yo si pude no se lo pudo no 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 invento Mariana vamos a dejarlo me voy por aquí donde pertenece a la escenografía de Eclipse a ver cuando logramos armarlo bueno Stranger Things de verdad que nos deja a nosotros muy anonadados que interesante viajar por otros mundos claro esas cosas extrañas que suceden en esa serie muy muy bacana y nosotros siempre en esta sesión buscamos llevarle a todos nuestros televidentes series y recomendados muy bien interesantes divertidos mira que se basa en otros mundos en algo así en poderes psíquicos muy bien Mariana ya con que nos vamos con la gamerson hoy vamos a ganarle a Mariana en un divertido juego así como como toda la sección hoy gana porque el juego es de mi época ay ay no que mentira esto no había nacido cuando eso Mariana no invento bueno yo recuerdo que la última sección pues tú si me ganaste en Twisted Metal me ganaste pero no importa no importa porque hoy vengo con la revancha hoy me voy a ganar jugando un divertido clásico lo decimos clásico porque dentro de las animaciones pues trataron como de hacerlas de una manera que nos remonta como a Walt Disney cuando estaba con Mickey Mouse y sabemos que lo clásico es lo que nunca pasa de moda así que este juego nunca va a pasar de moda así es hoy vamos a jugar Mariana Cold Hell que es un juego de computador que salió recientemente eso nos lleva más de menos de un mes menos de un mes es muy nuevo entonces es una aplicación es una aplicación muy bacana de género shorter de disparos entonces seguramente muy poca gente la conoce y eso ustedes amigos gamers anímesen a jugarla yo sé que sí bueno Mariana tú sabes que nosotros tenemos una política aquí 10 de clics es que si nuestros televidentes quieren participar y jugar con nosotros retarnos retar a Mariana que es muy fácil de vencer no tú eres el fácil de vencer no mija no todavía falta mucho para que usted me alcance Mariana ay no pues entonces bien lo pueden hacer ya saben Mariana que nos pueden seguir en nuestras redes sociales con el hashtag gamerson que lo deletreamos de la siguiente manera g a m e r z o n gamerson ahí dicen bueno yo quiero jugar tal juego de tal consola retando a Juan Gabriel o retando a Mariana entonces ahí queda la solicitud del que quiera retarnos y puede venir a participar de nuestro programa y más adelante nosotros vamos a tener Mariana una sorpresa muy 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 especial para todos nuestros televidentes y gamers en especial para nuestros gamers pues no les voy a adelantar mucho pero hay que destronar al rey ahí va esa primera palabra clave esperamos a que se trata destronemos al rey muy bien Mariana entonces que te parece si nos vamos con la gamerson a ganarte en este juego que se llama no yo te voy a ganar entonces a jugar vamos a jugar muy bien Mariana aquí estamos jugando en la zona gamer Juan yo te quería ganar pero resulta que el juego es cooperativo entonces hoy vamos a cooperar vamos a unir nuestras fuerzas para derrotar las fuerzas del mal mentira no bueno entonces aquí ya entramos a la primera interfaz del videojuego de de Cuphead que fue pues lo que tiene de novedoso este videojuego es que como lo habíamos dicho tiene unas caricaturas muy similares a lo que era Mickey Mouse lo que era Goofy por allá en sus inicios tiene imágenes muy bonitas y esto fue realizado por una compañía que se llama MDHR Incorporation entonces ¿qué te parece si iniciamos? entonces vamos a ver vamos a darle R para iniciar y ahí estamos tú y yo entonces tú y yo somos estos dos personajes tenemos que recuperar nuestras almas porque las apostamos ¿sabes? entonces el primer mundo es el de allá arriba la flechita roja X X vamos a correr y disparar paz, paz, paz vamos a ver bueno tenemos que correr ¡ay! cuidado no se vaya así hay que disparar recuerda cómo disparas entonces mira entonces todos estos jueguitos fueron fueron hechos a mano todos los dibujitos cuidado Mariana cuidado vamos o sea que aquí el malo el jefe va a ser como una hoja o una flor Mariana te vas a matar Mariana y como regreso Mariana como me dejaste solo no no puedes dejarme solo por aquí debe haber alguna manera de que parezcas de volver a ver ya intentar revívenme yo también voy a morir a este paso ay morí me importa vamos a volverlo a intentar el mal nos ha derrotado bueno pilas pues pilas pues nuevamente entonces tú eres la copa azul y yo soy la copa roja ya me di cuenta eso me tiene que proteger nos tenemos que proteger cuidado cuidado pilas que usted la mató una cosa por acá pilas pilas cuidado cuidado ay cuidado muy bien Mariana nos vamos a cuidar la espalda ay copucha que me matan Mariana pero es un juego muy muy divertido como podemos ver cuidado con esa maquita azul cuidado ay hueco no me maté Mariana no igual manera de resucitar ay pilas 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 tú puedes tú puedes no bueno tenemos que ser capaces de pasar este mundo concentrado pues ay nos ya empezamos mal es que sabes que es que es muy difícil saber dónde está la línea de vida ya no se ve pilas que por aquí salen muchas flores pilas ay listo lo logramos pilas pilas con ese hongo pilas con esa cosa azul rápido, 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 rápido cuidado no como te moriste creo que salvaré la patria como se regresa eso oh Juan oh Juan oh por qué cuidado puta me acorrearon vamos vamos cuidado, cuidado tienes una vida Mariana cuida esa vida despacio no, cuidado cuidado que tiene una vida tienes una vida Mariana una vida la vas a perder cuidado, cuidado quédese ahí quédese ahí déjeme ir adelante a mí bueno yo también tengo una vida Mariana bueno ahí estamos viendo una pruebita de este fabuloso juego ¿qué te pareció Mariana? es muy difícil es más fácil ganarte a ti no es muy difícil de verdad es un juego muy muy bacana muy interesante pues nosotros todavía estamos muy crudos jugando este videojuego investigando los mundos sí pero para la próxima nosotros vamos a tener la tarea de volvernos expertos jugando a Cookhead sí vencer a las plantas asesinas entonces ahí está la invitación a todos nuestros televidentes a que aprendan sobre este juego ahí les damos pues como esa gabela que se diviertan que se diviertan la otra gabela es que vengan con nosotros participen, nos reten vengan aquí a Clix a nuestro set a jugar con nosotros este y cualquier videojuego entonces ya a través de redes sociales nos pueden retar en el hashtag Gamers Zone que lo pueden nosotros le tenemos así numeral G-A-M-E-R-Z-O-N-E utilizando ese hashtag ese numeral ustedes nos contactan por Facebook nos cuentan Mariana mira yo quiero jugar contigo te quiero retar a jugar tal juego de tal consola y nuestro patrocinador PC Cartagena nos lo va a conseguir porque él tiene todas las consolas disponibles para que nosotros él tiene de todo así que no se limiten el juego que quieran y esperamos les haya gustado mucho los temas que tratamos hoy en Clix y sobre todo nuestro juego y que jamás entonces vamos a recapitular todo lo que aprendimos hoy hoy aprendimos sobre otra partecita más de la inteligencia artificial y en especial en esta que se trata de la voz de la asistente de voz de Cortana de Siri de Google Now y de Bixby bueno antes de irnos queremos mandarle un saludo muy muy especial a todos nuestros tecnoamigos que nos siguen desde sus casas con este programa aprendiendo del universo tecnológico Mariana y también queremos darle un agradecimiento muy especial a nuestros a los que auspician este programa y que hacen posible que vengan ellos son servir asesores PC Cartagena y soluciones tecnológicas un abrazo muy 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 especial y un saludo bien 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 fuerte desde aquí desde Clix bueno amigos gamers los esperamos en un nuevo capítulo de Clix universo tecnológico vamos a seguir jugando Mariana vamos 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 Gracias por ver el video.